Sí, acompañando, ya es la segunda marcha que se hace a nivel departamental y bueno, nos unimos, creo que surge espontáneamente, ¿no? Nos reunimos, por lo pronto concentración, después se marchará hasta donde se pueda porque hoy es un día especial para Florida también, por la festividad de San Cono pero bueno, el compromiso también desde el gobierno departamental de levantar la voz junto a todas estas mujeres, hombres y niños que estamos cansados de violencia y que pedimos un poquito más de amor. No, no es que no se pueda hacer mucho, se hace, hay muchas políticas que se hacen a nivel de la Intendencia transversalizando todas las áreas, es decir, hay que tener una mirada de género, de protección y de equiparación de derechos en todas las áreas. Lógicamente, desde la Secretaría de Género lo que se hace es asistir, generar talleres, concientización, comprometer a la sociedad también y bueno, asistir cuando sabemos que hay algún caso para poder colaborar, derivar y tratar de atender integradamente el problema, pero sí hay política, sí hay compromiso, sí nos preocupa, sí nos duele y somos un brazo más de esta sociedad para tratar de luchar contra la violencia en todos sus aspectos. La semana pasada, sin ir más lejos, en el interior del departamento hubo un caso que la Secretaría de Género estuvo convocada y bueno, más allá de las derivaciones está también hasta la asistencia material en muchos casos. El golpeador rompió parte de los muebles de la vivienda, de la puerta, del acceso y había que asegurar de alguna forma la seguridad, por lo menos del hogar desde el punto de vista de la infraestructura, también se está colaborando. Silenciosamente, de esto no se hace publicidad, no conviene, no corresponde, pero hay mucha tarea que no se ve, pero que así debe ser también desde la Intendencia.